Y yo que te di lo mejor de mi Nunca comprendí por qué me trataste así Todo el tiempo solo te hice feliz Te burlaste de mí y nunca lo entendí Ya no soy aquel hombre con pasión Aquel hombre que te dio el corazón Destruzaste todo en mi interior Abusaste de mí, pero qué gran error Si en mi cama solo está tu perfume Si te has vuelto para mí una costumbre Porque siempre amanezco solito Porque me hacen falta tus besitos Sebastián You like the baby Tú calmas mi fuego when you make me cry Eres mi deseo, adicción sexual Tengo un beso tatuado aquí Que me acuerda a ti Me recuerda a ti Si en mi cama solo está tu perfume Si te has vuelto para mí una costumbre Porque siempre amanezco solito Porque me hacen falta tus besitos Si en mi cama solo está tu perfume Si en mi cama solo está tu perfume Si te has vuelto para mí una costumbre Porque siempre amanezco solito Porque me hacen falta tus besitos Como en mi cama solo está tu perfume Pero nunca aprendí a olvidarte Y aún guardo en mi piel El sabor de tus besos No puedo olvidarte